...and make sure that they're protected from any evil spirits that have protection. I see you from Harana, how are you? I'm a fan. Did you learn to play? I'm a fan. I'm a fan. I'm a fan. Are you from Mexico? Tacho? I don't know. Jalapa? I don't know. Porque posiblemente Si no nos corre la policía Va a haber pandango O va a haber pandango hasta que nos corran la policía Hay que invitarlos Entonces Seguimos con Buscapié Buscapié En el nombre de José En el nombre de María En el nombre de José En el nombre de María Y antes que amanezca el día Yo le canto al Buscapié Antes que amanezca el día Yo le canto al Buscapié La kroza conectaría La kroza conectaría Hasta que nos rompen La kroza кровí Y antes que amanezca el día Dejanezca el día Dejanezca el día Ave María, que ave, ave, de tan alta jerarquía Ave María, que ave, ave, de tan alta jerarquía Porque de tu vientre santo Jesucristo nacería 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 Que de tu vientre santo Jesucristo nacería Que de tu vientre santo Jesucristo nacería Ave María, que ave, 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 de tan alta jerarquía Ave María, que ave, ave, de tan alta jerarquía El que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Y el que entró a Jerusalén adivina quién sería Porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver. Porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver.